Me voy a dar el lujo de hablar con una protagonista de la política argentina con quien tenía muchas ganas, la verdad, de hablar, digo, después de lo que ha sucedido con las PASO, no sólo de lo que sucedió en las PASO, sino de lo que puede suceder con el futuro de la política argentina. Estoy hablando de Margarita Stolbizer, que es un placer saludarla. Rubio Vázquez, de este lado. ¿Cómo estás, Margarita? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, gracias a ustedes. Gracias por estar del otro lado. Vos sabés que, bueno, en principio es imbronazo mi ley, ¿no? A mí me interesa siempre tu manera de mirar la política y de entender las cuestiones de esta Argentina. ¿Cuál es tu mirada después de las PASO y de estos imbronazos? Yo digo que hemos vivido un terremoto y que todavía estamos viviendo las réplicas de ese terremoto, ¿no? Sí, es un poco así, pero también me parece que eso nos obliga a reaccionar rápidamente, ¿no? Justamente porque estamos entendiendo la gravedad que tiene la situación. A ver, yo creo primero que todos hemos tenido una mala lectura y cuando digo todos, digo los políticos, los periodistas y obviamente los encuestadores. No hemos tenido una lectura correcta de lo que venía pasando con una sociedad tremendamente angustiada y enojada que por algún lado iba a canalizar sus angustias y sus enojos. Y terminó haciéndolo de esta manera, algo que no se vio venir al menos en la dimensión en la que tuvimos. Lo digo sobre todo desde el punto de vista de la política porque somos los que más obligados estamos a receptar lo que pasa en la sociedad y evidentemente lo que se ha configurado es algo que yo por lo menos venía planteando desde hace rato que es una enorme brecha que existe entre la política y la sociedad, ¿no? Yo no creo que en el voto a mi ley haya un voto ideológico, ¿no? Frente a los muchos que dicen que hay una derechización de la sociedad y que la gente busca un modelo más liberal y más conservador yo creo que es un voto muy poco ideológico, es un voto muy emocional y que justamente registra eso de lo que hablábamos. Y por esa razón es que tenemos que poner mucha atención a ese voto tan emocional. No me parece que las reacciones posteriores a la PASO hayan sido todavía acordes a lo que tenemos que estar receptando, ¿no? Que me parece hoy debería estar mucho más focalizado en saber escuchar y elaborar con mucha seriedad las propuestas necesarias para dar solución a los problemas que la gente tiene. Sin ir más lejos, no quiero hacer tan larga mi respuesta, pero si nosotros ponemos el foco en la cuestión de la economía no hay duda hoy, no hay mesa familiar en la que no se hable sobre el precio de las cosas y la insuficiencia que tienen los ingresos, salarios y jubilaciones para hacer frente a los costos, a los gastos de una familia, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que poner el foco. En cambio, venimos con campañas que van más de la descalificación de unos a otros que realmente mostrar la contundencia, la seriedad que tiene que tener una respuesta frente a este problema. Ahora, lo que sí ocurre, Margarita, yo coincido con el voto visceral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un voto que es hijo y consecuencia de un enojo, tal vez no fue demasiado pensado y fue una suerte de cachetazo a la política, ¿no? Chicos, miren lo que están haciendo, yo me voy por este lado, sin pensarlo demasiado. Tal vez ese ha sido el voto. Pero también es cierto que, nos guste o no, ese voto hoy tiene el 33% y quien le sigue es el oficialismo, también nos guste o no, o por lo menos hablando de candidatos, que es masa. Y Patricia, con un... Y eso hasta debería llamar más la atención todavía, ¿no? Bueno, a eso voy, a eso voy, exactamente. Y Patricia, que supuestamente es una oposición más planteada, más sólida, que además está a la mitad hoy de lo que tiene mi ley. Y eso plantea un futuro complejo, no solo en lo que quiera de aquí a octubre, sino también después de octubre. Digo, el resultado de octubre va también a definir un país. ¿Y cuál es tu mirada respecto a eso? Porque creo que el país puede ser más complejo de lo que terminó siendo con las PASO, ¿no? Sí, a ver, no tengo duda que la respuesta más seria frente a todo este estado de situación, tratando de no dejarnos llevar exclusivamente por la cuestión emocional, es la que tiene Juntos por el Cambio, que lidera Patricia Bullrich. Atrás de Patricia no hay solamente un discurso que a veces parece excesivamente duro, fuerte, focalizado, claro. Pero atrás de Patricia hay sobre todo un equipo muy fuerte en lo económico, de gente muy seria, que por supuesto cuando ellos nos plantean las dificultades que tenemos, el diagnóstico es desolador, ¿no? Pero al mismo tiempo es un diagnóstico muy serio que nos permite pensar en cuáles son las soluciones y los caminos hacia adelante, y eso es donde yo tengo alguna tranquilidad, digamos, pensando hacia adelante en cuáles son las cosas que seriamente hay que hacer. Yo creo que no se trata de dejarnos llevar por las propuestas mágicas, creo que todo eso no sirve, sino que realmente hay que ser mucho más consciente, digamos, de los problemas que tenemos y de cómo tenemos que resolverlos. Ahora, sí, hay algo, digo, que es insosayable, que es, a ver, dentro de Juntos por el Cambio, me parece a mí que la gran duda, o por lo menos es el gran desafío, tiene que ver con cómo captar los votos, entre comillas, moderados, que dejó la interna con la RETA, ¿no? Porque ahí es donde yo veo la posición difícil de Patricia, porque ella planteó él... Pero yo no veo ahí realmente que nosotros tengamos tanta complicación. Se habla mucho de todo esto, pero yo estuve acompañando a la RETA. Sin embargo, les diría, no veo hoy en ningún momento... ¿No hubo un voto ante Patricia ahí? No, no, de ninguna manera. Y además, la semana pasada tuvimos una reunión muy importante con ella y una cantidad de gente muy fuerte, que eran todos los legisladores completos de nuestro interbloque, los del Senado, los que van a ingresar, los gobernadores, los candidatos, referentes. La verdad que una reunión muy, muy importante. No hay posibilidad de que se escape nada por ahí. Primero, no nos olvidemos que la interna tan dura, porque fue excesivamente dura, eso, si tengo que ser sincera, claro. Exacto, aparte de ese cachetazo, tal vez... A mí no me gustó eso, digamos. Pero lo cierto es que aún, digamos, pensando en lo duro que pudo haber sido esa cuestión, yo creo que no hay ningún riesgo, porque fue una interna muy focalizada en el PRO. Y el PRO tiene muy claro hacia dónde va, cómo va y con quién no puede ir, ¿no? Y en el con quién no puede ir está claro que nunca el PRO iría ni con el gobierno ni con mi ley. Entonces yo creo que al contrario, me parece que hay una cuestión interna importante, que es cuidar ese voto y salir a buscar otros, porque hoy también tenemos claro que con ese voto consolidado no nos alcanza y que lo que tenemos que hacer es salir a buscar, obviamente, el voto de aquellos que quedaron sin representación y sobre todo el voto de los que no fueron, de los que no participaron. Porque ese voto que no participó es claramente el voto más enojado, digamos, ¿no? Así que me parece que ahí es donde hay que trabajar en este momento bastante. Vos sabés que hace poquito escuchaba respecto de ese voto, que nos gusta, no uno habla de tercios, y capaz que son cuatro cuartos, ¿viste? Y no son tres tercios. Pero pensando justamente en esta porción de gente que no ha ido a votar y que según vos, y coincido, es parte de ese enojo. El otro día leía, y me gustaría saber tu opinión respecto de esa gente enojada que no fue, hoy tal vez sigue enojada y vuelve a plantear ese enojo, pero ya votando como ha votado un tercio a mi ley y que puede generar esta idea de llegar a un 40% a mi ley y un 10% de distancia que lo convierte en presidente. ¿Existe esa posibilidad? La posibilidad existe, yo la verdad es que no, no podría decir que no. La posibilidad existe, yo estoy mucho más confiada, como dije, en que el voto en la elección general es un voto mucho más conservador en el sentido de que no va a buscar más, claro, más pensado. Entonces ahí es donde me parece que está la mayor ventaja hoy de Patricia, de Juntos por el Cambio, que es un voto exactamente más pensado, me parece que es una buena definición. Es la gente que ya no va a tirar su voto porque sí, no más, y que lo va a hacer efectivamente con quien mejor pueda hacer oposición a un gobierno que es muy malo, porque lo que hay que tener en cuenta también es eso, estamos frente a un gobierno muy malo. Ahora, yo planté en la reunión esta que tuvimos la semana pasada con ella, que también nosotros estamos en la obligación de mirar hacia adelante. No es suficiente a esta altura plantarnos en la oposición a un gobierno, que es muy malo, y ser comentaristas del caos que por supuesto existe. Yo creo que nosotros estamos en la obligación de ofrecer hacia adelante un mensaje positivo, digamos. Es posible vivir mejor en nuestro país, por supuesto que sí, con una buena gestión, digamos. Entonces, ahí me parece que nosotros tenemos que trabajar haciendo un clic en nuestro propio mensaje y salir un poco de esa cosa tan caótica, porque la gente tampoco quiere todo el tiempo recibir las malas noticias, sobre todo porque ellos viven sus angustias de manera más directa, no necesitan que nosotros se las contemos. No, no, por supuesto. Y las soluciones seguramente no son estas cuestiones que tienen que ver, como hemos escuchado ayer y hoy, con medidas que son no solo populistas, sino inflacionarias y complicadas. Margarita, yo sé que tenés el tiempo justo y si quiero hacer la última y te agradezco muchísimo, siempre me interesa escucharte y escuchar tu opinión. Por eso te hago la última. Yo, sin encasillarte y sin encasillar, no es mi idea, pero hay un ala un tanto más progresista en el PRO que tiene que ver o que tuvo que ver con la propuesta de la RETA, eso está bastante claro. Ahora, ese progresismo, más allá de que esté o no dentro de Juntos por el Cambio, ¿debe replantearse algo? Ese magro 10% de la RETA, que la verdad hay que decirlo, ha sido una elección, digo yo, pobre. Muy pobre, muy pobre, sí. ¿Debe replantearse algo el progresismo en la Argentina? Porque yo coincido que no se ha derechizado la oferta, pero más o menos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo creo que además, y esto lo digo sinceramente, me parece que tenemos que tener en cuenta qué es lo que hay enfrente, ¿no? Entonces, aun cuando uno parece que como progresista vamos corriendo siempre un poco la vara, yo creo que tenemos que tener claro que nuestro papel hoy es mantener esa representación del sector del medio con un proyecto humanista, progresista justamente, y creo que eso está en Juntos por el Cambio, no tengo duda que es así, Juntos por el Cambio es una coalición con sus diversidades, yo siento que integro esta coalición con muchas diferencias, con mis diversidades, con lo que yo represento, y es lo que espero llevar a un futuro gobierno de Juntos por el Cambio, para tratar en algún punto de establecer alguna balanza, digamos, claro. Margarita, como siempre, ha sido muy amable, me gusta escucharte. Gustavo, sabes que te quiere mucho, está enfermo, lamentablemente. Sí, 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 un abrazo para Gustavo y que se mejore pronto, y para ustedes también, siempre, por la atención. Te agradezco mucho, como siempre, un beso muy grande. Gracias a ustedes, hasta pronto, gracias. Era Margarita Stolbizer, que como siempre decimos, uno puede estar o no de acuerdo con Margarita, pero no puede dejar de lado ni dejar de soslayo que Margarita es buena gente, que es buena gente y que quiere lo mejor para el país.